Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy YOLUGARRAGENS, bienvenidos a la hora de LOCKBACKSICTIME. No hago YOLUTES y voy a hacer un unboxing tanto rápido porque en unas horas pues me voy para Barcelona. No me da tiempo, me ha venido toda la edición de Bayonetta, pero bueno, no pasa nada. El unboxing es de Bayonetta 2, la Fiat Edition, la he comprado en el NAS y estoy muy contento que gracias a ello he podido obtenerla, ¿vale? Tengo aquí con mi camiseta Otaku 2H, que era para el YOLUTES, pero no puede ser porque no me da tiempo y quiero jugar un poco con Bayonetta, quiero recrearme con Bayonetta. Qué feo que saliera en el primer plano ese, coño. Pues nada, vamos para el unboxing. Pues aquí tengo la edición, First Edition de Bayonetta. Bueno, ya la iba a abrir y todo porque le quito la pegatina aquí atrás y no cierro ni la tapa, la viste que pone fijo o algo porque le cierro y sale para arriba. Vaya mierda de acá, ¿eh? La bruja vuelve. Bueno, también ahí está Españito, la bruja ha vuelto, ¿eh? Y ya está, contiene el Bayonetta 1, Bayonetta 2, el Angel Boot y el arte de Bayonetta 2. Vaya, ¿vale? También se puede jugar con el Wiimote por lo visto. Bueno, el Wiimote con el Classic Controller, vaya. Y en verdad nada más, esto no es tontería. Esto, mira, esto sí que es basura, ¿eh? Mira, ¿esto qué hace aquí? Pues esto lo han pegado por fuera y esto me ha tenido que tocar y todo. Yo, esto no me suena a mí, pero lo he visto. Y el plástico este que se dañe, esto es. Yo no sé si el plástico lo voy a tirar, la verdad. Creo que lo voy a guardar porque, veréis, la edición tiene sí una cosa que no... Me hace mucha gracia que son los piquillos esos, ¿sabes? Y a lo mejor, pues, los dejo por los piquillos para que no les pase nada. Si sale el pequeño. Venga ahí, poquito a poco, ¿eh? Ahí. Mira, aquí tenemos. Aquí puede venir algo y todo, ¿eh? Oh, qué guapo, ¿eh? El libro de los ángeles, ¿eh? Que hay otro también de los demonios, ¿eh? La gente se queja, pamplinosa y envidiosa. Dice que esto es una mierda de edición. Pero a mí me ha costado 57 euros, y esta de puta madre, que es lo que vale verdaderamente la edición limitada de los dos juegos. Que el primer juego lo podéis comprar a Shaw por 30 euros. Y si compráis uno de los dos, recibir un descuento para el otro, ¿vale? ¿Qué más deciros? Pues que esto en verdad es una virguería, que por 10 euros más, o menos 10 euros más, tiene el mayor sueño que hay que hacer, ¿eh? Tener los dos bayonetas en el libro de los ángeles. ¿Tú sabes lo guapo que está eso? Mira, ¿eh? ¿Tú sabes lo guapo que está? Tener tus dos bayonetas ahí, y la versión mejor del primer bayoneta, que la versión de 360 era hasta un juego roto y todo. Eso, vamos, increíble, ¿eh? Increíblemente superior. A ver cómo es increíblemente superior, ¿eh? ¿Esto qué pasa? Tiene un imán o algo, ¿no? Mira, estamos ya abriendo ya el destino, ¿eh? Mira, vamos a alejar un poquito la cámara, ¿eh? ¿A poder estar...? Bueno, pero esto ya lo habéis visto, como queda. Bueno, vamos a empezar por aquí. Esto es el arbus que te viene aquí pegado, ¿vale? Vienen ángeles y demonios Por supuesto habrá spoilers Uy, que voy a doblarlo y todo Madre mía Que la gente sequea de que sea un librito Ahí malamente pegado Pero bueno, que tampoco verá Es detalle de tener los dos juegos En una edición Que Bayonetta 3 no va a haber Bayonetta 3 En tal caso será Por Iwata Nintendo Que diga, Platinum Game, te vamos a pagar Este se parece de Mazinguitón Te vamos a pagar para que hagas Bayonetta 3 Pero son muy raros Que pases Porque Bayonetta 2 estaba haciendo Ese canceló y todo Vamos, el árbol es una puta mierda Lo chulo es tener los dos juegos En esta edición Mira, tenemos aquí El Bayonetta, el primer Bayonetta A mí ya sequeaba porque le habían cambiado la portada Y todo con la luna No me gustan estas ediciones universales Porque son pura basura Vaya A mí viene aquí Un montón de multidiomas He hecho minar el pedazo logo de Australia Y el agüita fresquita de Australia A mí esas cosas las odio Las odio a muerte y todo Vaya basura Pero bueno Ya está Me entraba en ganas A comprarme el Bayonetta 2 normal Pero no porque tengo el 1 así Y ya se va a quedar así A ver Ok, el 1 teniendo así Pues ya está Vienen los papelitos estos Que esto verdaderamente Yo nunca lo quiero para nada Esto más Un librita Coderpelli Es gordo Porque claro Son ediciones universales No viene ni manual Ni a los puntos Nintendo El disco de Bayonetta Os voy a hacer después Un gameplay del primer Bayonetta Y después de un gameplay del Bayonetta 2 Tengo aquí mis saguetas Y mis nuevos bosses Que me han llegado Y todo Para que sean un boss sin especial Como nadie Mira mis nuevos bosses Están guapísimos Mira Pasa que esto me está a mí Un poco chico Pero vamos Me está bien Un poco apretado Pero bueno Estos sí me están mejor Para lo que han costado Está bien Mira Están todos guapos Y todo Venían con unas pegatinas raras Se ha quitado a mi madre Con unas tiguetas muy raras No me gustaban Muy cursi Tiguetas cursi Y nada Tenemos aquí Míralos Tenemos aquí Bayonetta 2 Aquí viene ya un poquito más curra La caja por detrás Vaya La bruma ha vuelto No tiene mayor misterio Otra vez los puntos Nintendo Otra vez la mierda libro Y ya está Y la cineografía del disco Pues no se han matado Tampoco la verdad Mira tío Aquí está para tu diario Persona y todo Vaya puta mierda Esto y estos pelos tiros A mí no me gustan esos papeles Hombre Son basura Y nada Pues esto es todo La verdad es que la edición de Bayonetta Pues está muy chula Y por el precio que ha costado Y todo eso Pues está sencillamente genial Vamos Es el mayor Coleccionismo que puede tener un fan de Bayonetta Y no le puede faltar a nadie Vaya Que decir Esto ha tenido Una expectación Y una cotización Madre mía Con la reventa Y la gente comprando Y cinco en cinco Para revenderla A los cabrones Para revenderla Que diciendo Esto dentro de dos años Lo vendo a 200 euros Y ya le está vendiendo un dinero Y todo eso Porque son 15.300 unidades Para toda Europa En Uten y Agen La exclusividad ¿Vale? Y madre mía Esto ha sido A mi me ha costado mucho trabajo Al final conseguí dos Conseguí una aquí en esto Y al rato Me pusieron el na Y pillé la de la cara Más barata Y a de que esto Pues se la vendía A un chaval Que me lo dijo Y ya veis hasta El chaval Toco una gente Me ingresó hasta más dinero Y todo ¿Sabes? Por una fantasía Madre mía Que buena gente que es Y nada La verdad es que Mejor Edición que puede tener Uno Los Bayonetta Y que gracias a Nintendo Puede tener una Bayonetta A dos La gente se que Dice Bla 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 Bayonetta Está en Play 4 No da cuanto Tontería de la gente Ya está No entiendo la situación Que pone Nintendo Va a terminar el juego Que por lo visto La han re hecho Y todo Y nada más Chavales Me despido Y os dejaré Lo siguiente vídeo Con unos gameplay Y ya los demás Poderán vídeo de Barcelona Hasta que vuelva Y siga Que va a salir Bayonetta Hasta la próxima Suscríbete Dale a like Compártelo Si también comentas Con pasión Te contestaré A la de una A la de dos Y a la de tres A la de tres ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.